Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí haciendo el review de Chuper Predator de la película Alien vs. Depredador. Y bueno, antes que nada voy a pasar a mostrar lo que es la caja. Una caja como pueden ver bien bien chida. Los lados mostrando el personaje. Y la parte de atrás. Bien chingona la caja. Y ahora vamos a ver este. La otra parte de la caja. Mostrando el personaje, por supuesto. Y por atrás mostrando a los demás depredadores. Y bueno, esta caja se abre con velcro. Ahí está. Una caja bastante grande. Me gusta mucho la caja, aunque ocupa mucho espacio por ahí. Pero bueno. Y ahora sí pasando a la figura de Chuper Predator. de la marca Hot Toys. Mostrando la parte de enfrente. La máscara. Las piernas. Y la parte de atrás. Figura muy detallada. Por parte de Hot Toys. La garra que ven aquí. En el brazo. En el brazo. Se retrae. Ahí está retraída. Y ahí está. Para que vean. Para que vean la función. Para que vean la función. En el otro antebrazo. Pues trae ya este. El clásico. ¿Cómo se llama? El aparato este. Con que se suicidan. No. Ahí está. No sé si se alcanza a ver bien. Un buen detalle por parte de Hot Toys. Y los cráneos. Ahí están los cráneos. Ahí están los cráneos. Los cráneos. Y bueno. Voy a pasar a lo que es. A mostrar el armamento. Y los accesorios. Lleva dos cuchillas. Estos van en los antebrazos. Y bueno. Ahí lo pueden ver con las cuchillas. Por algo se llama este. Chopper. Cortador. Y en bien fregona la figura. Con ese par de cuchillas. Lleva un cuchillo. La funda del cuchillo. Bueno. Estaba en uno de los muslos. De la armadura. Algo difícil de encajar. No sé si sea. Este. De fábrica o no sé. Pero ahí va. Y la lanza. Bien detallada. Se puede extender. Como pueden ver. Ahí está. Bien chingona. Bien fregona. No. Y tenemos lo que es. Este. Disculpen. Si no recuerdo. El nombre de. El arma. Me gustan los. Depredadores. Pero. Este. Pues no he visto las películas. Más que la uno y la dos. No. Nada más. Pero bueno. Ya mostrando. Lo que es. Pues no sé. Como. Shuriken. O algo así. No sé. Muy bien. Con un color. Este. Metalizado. Cromado. Lo que le da una. Una. Apariencia de metal. Muy muy bueno. Bueno. Se cayó la cuchilla. Ya no vale madres. Y. Un par de manos. Estas manos son. Este. Articulables. Si. Son de. Articulación con alambre. Para ponerlo. Este. En la pose que tú quieras. Pero. Pues francamente. Estoy conforme con. El par que lleva ya. Pero es bueno tener. Por lo menos. Un par extra. Si lo queremos poner. En otras poses. Y la base. Con el nombre de. Chopper Predator. Y el ABP. Alien versus Predator. Ahí está la base. Y. Voy a pasar. A mostrar. Otros. Detalles. Como es. Este. El arma. Esta. Que llevan. La voy a remover. Para que la puedan. Ver mejor. Por favor. Aquí está. Y bueno. Esta arma. Este. Puedes moverla. A cualquier. Rango. Y. La parte de. El cañón. Pues. Ahí está. La máscara. No. Se mueve. Esta parte. De aquí. Un detalle. Muy. Muy. Chido. Por parte de. De. Hot Toys. Y. Ahora. Voy a pasar. A mostrar. Lo que es. El rostro. Sin la máscara. Así que. Permítanme. Permítanme. Un momento. Mientras. Le remuevo. La máscara. Ahí está. La máscara. Y. Pasando. A mostrar. Lo que es. El rostro. Puedo. Y bueno. Nada más. Para que se den. Una idea. El tamaño. de la figura, aquí tengo otra para hacer el comparativo en escala 1.6 ahí pueden ver que la figura del depredador es bastante grande como debe de ser como dato curioso los actuales depredadores ya vienen ensamblados, estas figuras que salieron fueron los primeros depredadores de los que obtuvo licencia Hot Toys y había que ensamblarlos cuando abrías la caja es prácticamente como un kit todo lo que son brazos, piernas muslos vienen separados el mayón también viene aparte o la red como le quieran llamar este pues sacabas la figura y ensamblabas las partes le ponías lo que es la red y toda la armadura venía aparte lo que me parecía muy bien por parte de Hot Toys y bueno si estás buscando algún depredador de los nuevos pues ya va a venir este ensamblado y ya no vas a tener que estar este por ahí ensamblando por si te da hueva o algo así ¿no? una figura de este con con mucho detalle que me gustó bastante y es mi único depredador ya que han estado subiendo de precio y por lo tanto ya no me es posible comprar más o simplemente porque tengo este más que nada solo quería un solo depredador pero empezaron a sacar más y más depredadores y bueno esta fue la única pieza que que conseguí a un buen precio y bueno no sé qué más decir este en articulaciones pues está bien doble punto de articulación en codos en lo que son este piernas un poco restringido en el movimiento de la cintura por la armadura pero está bien sobre todo en los hombros y podemos mover este alzar bajar la cabeza y todo y bueno eso sería todo por parte de esta figura y para la próxima revisión sería Spiderman Spiderman 3 de la marca Hot Toys y pronto voy a estar haciendo una revisión de esta figura y bueno espero que les haya gustado el review si no ya saben pueden mentarme la madre y que les haya gustado